Si tiene un ahorro guardado, una plata con la que no saben qué hacer, hoy les vamos a resolver estas dudas. Les vamos a decir dónde invertirlo, cómo invertirlo, dónde conseguir información. Y para eso hemos invitado a Ana María Sol de Villa, gerente de marketing de la Bolsa de Valores de Lima. La bolsa, ¿no suena así? Como algo complicado. A mí me pone nerviosa, sinceramente. ¿Cómo estás Ana María? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, realmente no es complicado el tema de la bolsa. Sí existe este mito de que es solamente para algunas personas, que hay que tener muchísimo conocimiento, que es solamente para la gente experta en finanzas, pero realmente no es así. Cualquier persona común y corriente puede aprovechar las oportunidades de inversión que existen a través del mercado de valores y rentabilizar sus ahorros. Mucha gente ha hecho grandes fortunas de la bolsa. Sí, bueno, también, ¿no? Y realmente para eso lo que uno tiene que hacer y lo que nosotros siempre le decimos a las personas que vayan a empezar es que destinen una parte del ahorro que no necesitan en el corto plazo. O sea, si tú tienes un excedente de ahorro que en el corto plazo no lo necesitas, es una excelente alternativa. Porque, ¿qué sucede? Todo el mundo escucha, ¿no? La bolsa subió, la bolsa bajó, cayera un montón. O sea, puedes ganar mucho dinero, como perder mucho dinero de un momento para otro. Entonces, tienes que tener de alguna manera la tranquilidad de poder esperar a que tu inversión, en el caso de una caída abrupta de la bolsa, se recupere para recuperar tu monto invertido. O también tener una expectativa de crecimiento limitada y acotada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ahora en estos momentos que la bolsa está subiendo, ¿no? Ya gané 5%, ya gané 10%, ya gané alrededor del 20% en el año. En menos de tres meses, un 20% es un excelente nivel de rentabilidad. Entonces, si ya se logró un nivel así, lo más lógico es, ya logré esta rentabilidad en este tan corto tiempo, retiro mi inversión y veo en qué otro mecanismo puedo invertir, o inclusive en la misma bolsa, pero evaluando nuevamente las posibilidades. O sea, nada sube eternamente. O sea, que tienes que saber en qué momento también retirarte. Y estar al tanto también, ¿no? Y estar al tanto. Y no ser un inversionista activo. Me imagino que el tema de la información debe ser importantísimo. O sea, tú te reúnes con tu asesor financiero y decirle, bueno, yo quiero rejar hasta cierto punto, más bien necesito una inversión súper segura. Que no existe en la bolsa. Que no existe en la bolsa. Pero es que, claro, tenemos todas esas imágenes así de Wall Street, que es lo que yo creo que a tanta gente le da miedo invertir por eso, ¿no? Sí, no hay todo tipo de acciones. En realidad, para invertir en la bolsa, cualquier persona tiene que ir a una sociedad agente de bolsa. Tenemos más de 20 sociedades agentes de bolsa, están por todo el país, hay mucha atención online ahora, ¿no? Entonces, se tiene que acudir a la sociedad agente de bolsa y decirle cuál es el perfil. Si tú eres una persona que eres adversa al riesgo, que en realidad, tanto la rentabilidad como la pérdida van completamente de la mano, ¿no? Entonces, si eres una persona que tiene una alta expectativa de rentabilidad, pues tiene que saber que se está corriendo un alto riesgo, ¿no? Exacto. Las acciones más riesgosas son las que normalmente tienen un incremento mucho más amplio. Pero si eres una persona que quiere tener una cierta seguridad, que como tú bien dices, Ana María, no existe en el mercado de valores, puedes pedirle a la sociedad de agente de bolsa y decirle, mira, ya dentro de estas empresas que cotizan en bolsa, ¿qué empresa es más segura que otra? Eso sí te lo pueden decir. Ya. ¿No? O sea, te pueden decir, mira, hay empresas consolidadas, que tienen más de 100 años en el mercado, más de 50, empresas dedicadas al sector construcción, consumo masivo. Entonces, digamos, de empresas que uno va a la calle, al supermercado y las ve. Claro. ¿No? Entonces, digamos que ese tipo de empresas normalmente son las que tienen menos riesgo. ¿Y las mujeres invierten mucho en la bolsa? ¿Tú lo notas? Este, yo creo que hoy han empezado a invertir, sí. El tema de la responsabilidad del ahorro que termina siempre cayendo en las manos de la mujer, yo creo que también te hace ser menos arriesgada, ¿no? Este, la mayoría sí son hombres, pero sí está empezando y lo ves en el mercado, inclusive en la parte, en la bolsa casi todos somos mujeres. Pero yo creo, Ana María, que somos inversionistas poco informadas, porque escuchas a alguien y te dicen, no, invierte acá, entonces metes la plata, después, como tú decías, la dejamos medio dormida, la plata ahí, en vez de vender en el momento preciso. Y no es tan difícil entender la bolsa. Creo que en internet podemos encontrar muchísima información. Pues, o sea, definitivamente puedes encontrar mucha información. La web de la bolsa tiene mucha información. Es información un poco más técnica, ¿no? De cómo varió, qué acciones, los índices, pero además nosotros hemos sacado muchas herramientas en internet a través de las cuales tú puedes empezar a aprender desde lo básico. Tenemos una web que es www.labolsaencuatropasos.com.p Y entras y son pastillas cada una de dos minutos y medio y te explica como si estuvieras haciendo una receta de cocina. Para Dami. Es que es lo perfecto, porque tú empiezas con eso, que te da el panorama general, ¿no? Este, un poco más, de repente, tal vez hasta un poco más ligero, pero ya te das una idea genérica de qué se trata, ¿no? Y después puedes ir profundizando a través de las diferentes herramientas que existen. O sea, en Google encuentras muchas cosas, pero nosotros mismos tenemos, por ejemplo, un canal online que todos los días publicamos los resultados de la bolsa, qué pasó, qué pasaron con los metales. Las sociedades de agentes de bolsa tienen unas áreas que son de research, que nos mandan a nosotros la información y nosotros lo que hacemos es trabajarlo un poco para que sea para cualquier tipo de público, ¿no? Ya. Un poco más entendible y la colgamos en internet todos los días. Entonces, claro, puedes empezar con la bolsa en cuatro pasos, el ABC, después informarte diario y ya después de eso, inclusive, entrar en la misma web, ¿no? Digamos, tú tienes una empresa que te han dicho que está dando un buen rendimiento, porque es lo que normalmente pasa, ¿no? Ay, estoy invirtiendo en eso, estoy invirtiendo en la otra. Entras a la web de la bolsa, pones el nombre de la empresa y sale toda la información de la empresa. Entonces, realmente sí, con un conocimiento básico de administración o un poco de economía, o sea, ni siquiera tienes que ser, pues, el experto en finanzas, puedes realmente entender la información que está ahí, ¿no? Y darte una idea genérica de qué es lo que está ofreciendo cada una de las empresas para sus accionistas, que finalmente cuando uno invierte en bolsa se convierte en eso, ¿no? En un pequeño accionista de una empresa. ¿Qué tan pequeño puede ser? ¿Hay un monto mínimo para invertir? No, no existen montos mínimos. Lo que sucede es que cada sociedad agente de bolsa cobra una comisión. Entonces, digamos, a menor el monto que tú inviertes, tu comisión representa un porcentaje más alto, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero digamos que a partir de, para hablar en soles, a partir de 3 mil, 5 mil soles, una persona que ya tiene ese ahorro ahí, que dice, mira, no lo voy a destinar, y me parece que no es lo suficiente como para poner un negocio, ¿no? Porque es que es lo que pasa, uno empieza a ahorrar y de pronto tiene un capital que nada despreciable, 3 mil, 5 mil soles, y dice, ¿qué hago con esto? No es suficiente para poner un negocio, lo pones en un banco y te dan un poco de dinero. No, entonces, de ese dinero tú lo puedes destinar y colocarlo en cualquier inversión de cualquier tipo de empresa en la bolsa, dependiendo de tu perfil de riesgo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un segmento que es el segmento capital de riesgo, dentro de un mercado de riesgo, ¿no? Que son los proyectos de exploración juniors. Entonces, esas puestas te pueden dar 10, 15, 20%, pero también te corres el riesgo de perder absolutamente todo, ¿no? No, no, no queremos eso, no queremos eso. Pero qué divertido, realmente puede ser entretenido en tienda porque la gente se vuelve como mega dica a la bolsa también. Adicta, hay mujeres que se la pasan hablando de la bolsa todo el día. Y no de las bolsas de las carteras, sino de la bolsa a bolsa. Y de la bolsa a bolsa, y de la bolsa a bolsa, y es una buena forma de ser, es un negocio. Por supuesto, claro que sí. Claro, porque en realidad uno dice, yo quiero ser empresa, pero no puedes. Pero sí puedes comprarte un pedacito de una empresa que ya está establecida, estructurada y que está caminando. También podemos encontrar una empresa que nos guste por alguna razón y invertimos. Me encanta, me encanta. ¿Qué te parece? Bueno, muchísimas gracias Ana María, ha estado muy interesante la conversación. Y me parece buenísimo que la bolsa haya abierto una página para los que necesitamos un poco más de información y para hacer inversiones más informadas también. Totalmente. Que es lo más importante. Gracias Ana María.